El Algeciras Club de Fútbol saltó al terreno de juego de Guadalcacín con la indumentaria naranja en apoyo a la estiva, pero no pudo brindar una victoria y cayó derrotado por dos tantos a cero en el Fernández Marchand de Guadalcacín, tras un partido competido que se decantó hacia los locales. El partido arrancó dejando muy poco fútbol desde el principio. David Camps fue el protagonista en ataque durante el primer tramo del encuentro y en sus botas nacieron las dos primeras llegadas en los minutos 7 y 17 que se perdieron sin mayores problemas. Guadalcacín apenas inquietaba a los dominios de la meta de Romero, a excepción de un lanzamiento de Galeano que se fue alto y se perdió por encima de la portería poco antes de la media hora. Mauri que volvía a la titularidad pudo hacer el tanto, pero su remate se marchó al cuerpo del Meta Lebrón a tres del descanso en la mejor llegada de la primera mitad a la que se llegó con igualdad en el marcador y en el juego. En la reanudación el equipo algecirista no supo aprovechar el viento a favor y a pesar de salir con una buena intención a la cancha, no tuvieron acierto en la puerta contraria. Un remate de Dani Gallardo en el 52 que no encontró ningún compañero fue la antesala del primer gol del equipo jerezano que se adelantó en el minuto 54, una pérdida en el centro del campo que aprovechó Rosillo para adelantar a los azules. Los hombres de David Guti que no pudieron hacer la igualada pese a los lanzamientos desde lejos lo intentaron en varias ocasiones, Dani y Mauri con un disparo en el 70 y Tano con otro después que se marcharon cerca de la escuadra, tuvieron las mejores para los albirrojos y acabaron atacando con más corazón que cabeza. Pablo Gannett pudo igualarlo en el 86 el partido con otro intento desde fuera que no entró por muy poco. A la falta de puntería ayer se le unió una buena actuación de Lebrón, el guardameta del Guadal. Ya con el equipo volcado llegó el segundo que sentenció el choque en tiempo de descuento. Obra de Marín, nueva derrota de las tiras que no pudo hacerse con un partido importante pero que sigue una semana más en zona de fase de ascenso. Lo peor es el resultado y dos expulsados, José María e Iván, que vio la roja en el túnel de vestuarios. No jugarán ante el conjunto de Cabecense el próximo domingo a las 12 horas en el nuevo Mirador. ¡Gracias!